Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren demasiado bien. Yo como de costumbre, todas las ferias de las flores les tengo que sacar siquiera un videíto. He estado súper perdida porque se me dañó, chicos, el celular y yo grabo con él. Entonces, recientemente adquirí otro y por eso había estado tan perdida porque todo el contenido que tenía grabado en ese se me perdió. Pero bueno, no pude recuperar la información porque fue problema de pantalla. Hoy estamos acá en el Jardín Botánico de Medellín y quiero llevarlos conmigo en este recorrido por esta feria. Como les decía, estamos en el Jardín Botánico de Medellín y esta feria se llama Florecer, Feria de Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones. Entonces, acompáñenme a ver qué hay de oferta gastronómica para tomar, a ver qué artesanías, qué es lo que más nos gusta. Y lo más importante y lo más representativo de Medellín, esas hermosas flores. Chicos, acabamos de ingresar. Este Jardín Botánico es súper grande, es hermoso. Acá miren lo que les estoy enfocando. Es el restaurante principal que es comida típica. Vamos a ir a buscar qué comer primero porque son las 3 de la tarde y no hemos almorzado pensando en que acá hay mucha oferta. Entonces, vamos más bien a buscar primero qué comer para poder hacer ya el recorrido tranquilas. Entonces, les voy a mostrar también a ver qué hay como para comer porque nos dijeron en la entrada que había restaurante peruano, asados, cositas como para picar. En el recorrido también se encuentran muchos carritos de helado. Bueno, nosotros vinimos el año pasado a este evento y nos gustó mucho, la verdad. Bueno, por acá vamos a empezar el recorrido por este pasillo antes de ingresar a la plazolita de comidas. Por acá tenemos helados y también empezamos a ver los puestos de artesanía. Acá hacen todo referencia a orquídeas como cuadros, pocillos. Por acá tenemos ropa. Bueno, también tenemos, miren, las orquídeas, las venden. Acá por todas partes encontramos venta de orquídeas, también flores. Miren qué lindos, ya los venden listicos para ir a poner a la casa. Y miren qué belleza estos maceteros. Miren qué lindos, son camellos, tigres, elefantes. También hay así súper pequeñitos. Gracias. Bueno, por acá tenemos postres típicos. Por decir algo, miren, esta es la natilla, que se encuentra mucho acá en diciembre. Viene con buñuelo, tenemos también fresas con crema, obleas, con arequipe, con lecherita, con crema de leche. Miren por acá el típico guarapo, que es de caña de azúcar, que es delicioso, heladito para calmar la sed. Bueno, miren, acá ya llegamos a la solita de comidas. Hay lechona, paella paisa, perritos, tamales. Vamos a ver de qué nos han cojado. Por favor. ¿En efectivo o en efectivo? ¿En efectivo? ¿En efectivo? Sí, miren. Sí, miren, acá ya llegamos a la solita de comidas. Sí, miren, acá ya llegamos. Chicos, miren, esto es novedad este año, porque el año pasado no había exposición de hortensias. Miren acá todas las que tenemos, de todos los colores, están espectaculares. Miren qué lindas. Miren, por acá otra. Ellos premian. No sé en qué criterio se basan para los premios, pero miren, por ejemplo, esto obtuvo el primer puesto y es una especie diferente. Miren qué bonita. Bueno, ellos siempre ponen como varios escenarios decorados con una cantidad de flores. Miren, por ejemplo, este que hicieron acá tan bonito. Bueno, acá también pueden venir y se pueden poner la silleta para que digan la experiencia de lo que es cargar una silleta, pero ese es a tamaño como a escala, porque las reales no son ni la mitad de esa. Claro que los niños, los niños de acá, los silleteros de Santa Elena, los niños se cargan esas silletas así de ese tamaño. Y eso siempre pesa bastante. Por acá les voy a mostrar una silleta emblemática. Acá hay varias categorías. Por ejemplo, miren la que está ahí. Miren, por ejemplo, estos lirios de estos colores se ven espectaculares. Miren, chicos, la que hicieron acá con cometas. Y tienen también varias especies de plantas. Ah, miren los maceteros que les estaba mostrando que hay un estanque. Acá los venden. Miren qué bonito es el caballito. Miren todos los que hay en exhibición. Ranitas hermosas como para decorar también sus jardines. Miren, por acá tenemos las orquídeas. Y acá ya tienen como el premio primer puesto. Es que hay varias categorías. Miren esta tan linda. Miren, esas son mis favoritas. No, ¿cómo se llamará esa especie de orquídea tan linda? Ah, sí. Por acá tenemos otras especies. Gracias. 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 La F. También cubierta en puras florecitas. Obviamente porque lo que celebramos acá en Medellín es la Feria de las Flores. Bueno además acá también puede pasar un rato cultural muy agradable porque por ejemplo miren ahí al fondo estamos escuchando las trovas que es algo muy típico de Antioquia y en general pues de Colombia también entonces vienen a improvisar vienen con rutina interactúan con el público entonces súper rico para que el que no sea de acá pueda vivir pues esa experiencia y pues el que sea de acá pueda venir a pasar la tarde pasar la tarde muy agradable. Miren toda la gente que queda acá en la plazoleta donde están trovando. Miren toda la gente que queda acá en la plazoleta donde están trovando. Desde acá en la plazoleta donde están trovando. Desde acá de Medallo en Santiago Santander disfruten este festín me toca invitar a mí ya saben pues esa gente los espero por aquí. Y también un gran abrazo a la gente de Toledo pues para ir por allá no debemos tener miedo ya es una tierra bonita es una tierra que abraza y para acabar de ajustar nos reciben en su casa. Gracias. Chicos ya entramos acá como a la feria artesanal entonces vamos a dar un recorrido. Miren encontramos mucha bisutería, areticas, circos, collarcitos tejiditos así a mano súper lindos. Miren por ejemplo estas areticas que son como en maderita. Gracias a todos y a todos. Y las reciclamos elaborando. Chicos, y acá acabamos de entrar al auditorio, otra parte del jardín botánico que también venden joyería. Encontramos también muchas plantas. Acá en esta parte del auditorio encontramos más que todo mucha venta de orquídeas y diferentes plantas. Bueno, y esta es otra parte que hay afuera del auditorio, que también hay un montón de artesanos. Miren, venden cositas de almendras, de uchuva, de chocolate, de café. También más planticas. Bueno, ya está tardía, hasta ahora hay demasiada gente. Vamos a ir por acá que no hay tantas personas. Por este lado tenemos todo lo de ropa. Así fresquita como para la playa. Miren qué lindos estos vestidos. Bueno, por acá tenemos lo que son hamacas, cojines, caminos de mesa. Y bueno, por acá miren la gente, acá en estas sillitas, se sientan a tomar cerveza, a refrescarse. Miren, porque la verdad, miren, hasta ron venden. Ron es un licor de acá, de la fábrica de licores de Antioquia. Bueno, también hay un ron de caldas. Miren acá tan relajante. La verdad, hay ambientes muy agradables para sentarse a pasar la tarde. Ya no está haciendo tanto sol, hay fresquita, entonces es súper agradable el ambiente. Bueno, y miren por acá este estanque que encontré tan espectacular. Es de puras cositas mexicanas. Hay alebrijes, hay catrinas. Miren qué bonito. Este no lo vi el año pasado, es nuevo acá, muy, muy bonito. Gracias. Bueno chicos, tocó hacer una paradita estratégica, a descansar un ratico. Por acá encontramos unas sillitas desocupadas y miren, vamos a tomar el algo. Entonces ahorita se está comiendo una paleta de maracu mango, o sea, trae maracuyá y mango. Y yo me estoy comiendo una ulea, porque yo tenía muchas ganas de dulce. Trae arequipe, queso y crema de leche. Chicos, hemos llegado al final de este espectacular recorrido. Comimos delicioso, compramos cositas hermosas. De verdad los animo y los invito para que vengan a la próxima Feria de las Flores. Y muchas gracias por todo su apoyo. Recuerden, si les gusta, regalarme su like, compartir el video y suscribirse, que no cuesta nada. Los quiero, chao. Chau. 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 Chau.